Miren que lindo mono Hola chicos, aquí estamos con un nuevo video para el canal Y vamos a jugar Chimbot Es parecido a Boybot y a Eeveebot Es Eeveebot y Boybot Solo que con un chimpancé ¿Qué les parece? Chimbot Empecemos Bueno, se me la encuadra Aquí dice ¿Te has preguntado? Lo leen, lo leen Bueno ¿Te has preguntado alguna vez ¿Para qué estamos aquí? No lo sé ¿Sabías que no se escribe así? Ya lo sé No, todo junto, no lo sé Ah, sí No sabes qué ¿Por qué estamos aquí? Por ¿Qué? Están Aquí Miren la cara del mono O sea, es como Es bien feo Está en el espacio exterior El tipo Miren Ave morirá Bueno, sigue Qué feo que cantamos Está pensando Está ahí el mono este ¡Mono de mierda! ¡Vamos! Se ríe, Simón, mono Ahí está pensando Sigue pensando ¿Por qué puedo vivir dulcemente en cualquier lugar? Me dio cuenta Estás en el espacio En Tu Culo PING ¿Qué tal? ¡Se ríe el mono! ¡Se ríe el mono! Se ríe de la palabra En mi cuarto de mi casa O es el cuarto de la casa O en mi cuarto de la casa de mar No, estás en el espacio Estás En El Espacio Espacio Pero no importa Déjalo así Me podría decir que sí ¿Eres hombre o mujer? XD No, soy un simio como vos Miren la cara del tipo O sea, la cara del simio Soy Un Simio Miren la cara del tipo, por favor El mono más feo del mundo No leeres Porque si fueras un gato No pudieras escribir Ponele Vos sos un mono Y escribís Y hablas Y hablas Ponele que sos Que si Que vos sos un chimpancé Vos Sos Un Chimpancé Y hablas Chim Pan Se Y Y Hablas Hablas ¡Pin! ¡Chinafot! ¡Chinafot! ¿Por qué hablas como un argentino? Porque soy argentino Porque soy argentino Tomá Porque soy argentino, no voy a ser peruano Miren la cara, se quedó como... Eso no es excusa para tener tantas faltas Miren la cara, se quedó como... Me re cagaron, no sé qué decir Y mira si me le responde cualquier cosa Cierra el culo Cierra tú primero por mala persona ¡Te cago el mono! Sí, sí Vos no tenés cerebro, no sé cómo escribís Vos... Sos... Un... Idiota Idiota No, no, chimpancés Hesley, justo... Idiota Idiota Creo que está hablando en... Caponés Un brasileño Un brasileño Un brasileño, perdón Ciego la puta Rapelculito ¿Ahora qué dice? Ven en la cara, se está como matando risa Cierra Cierra, ¿qué ponele? No, no, chimpancés No... No... Te... En... Ti... En... Do... Un... Una mierda Una... Mierda Mierda Es que soy un robot Nos dimos cuenta hace rato, por eso te llamas Chibot Sos... Sos... Una puta Una... Mier... Da Bueno, ahora vamos a ver qué le dice Y bueno, y vamos a dejar el video ahí No hay que jugar Bianca, va a jugar Bianca Lo bueno de ser una computadora Es que no sufres por amores ¡Tarra! ¡Tarra! ¡Tarru! 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 ¡Ay no me toca jugar! ¡Tarru! 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 Gracias. 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 Gracias.